El nuevo portal meteorológico creado por la Dirección General Malítima es el único y primer portal en Colombia que permite obtener información de las diferentes condiciones del océano que se presentan en la jurisdicción del Caribe y Pacífico. Cuenta con dos capas de información del componente de oleaje y de la dirección e intensidad del viento. Hemos lanzado un nuevo portal meteorológico de parte del Centro de Investigaciones Científicas CIOH que con el fin de dar una nueva herramienta y una capacidad mayor para que todos los usuarios a través de su propio celular puedan tener esta información en tiempo real. Nos va a predecir cinco días para la pesca artesanal, va a ser muy importante este producto y por supuesto para todo el gremio portuario, el gremio marítimo, que a través de las torres de control de tráfico marítimo, este sistema nos permite con capas microtemporales establecer cómo están las condiciones del clima y poder tomar decisiones importantes para garantizar la seguridad integral marítima. Así es que lanzamos este producto de la Dirección General Marítima el día de hoy aquí en Cartagena como parte del taller de direccionamiento estratégico que estamos desarrollando con todos los capitales del puerto del Caribe continental y del Caribe insular. De esta manera la Dirección General Marítima continúa avanzando en el desarrollo de nuevas tecnologías que proporcionen información tanto para la comunidad que se dedica a la pesca artesanal como a aquellos amantes del mar.